Bueno, en otra información, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, informó hoy a través de una carta que las autoridades de Estados Unidos lo van a liberar el día de mañana. Lo entregarán a autoridades migratorias para que éstas lo deporten a México. Que recordar que a Villanueva lo detuvieron en el año 2001 en Quintana Roo y luego el ex gobernador fue extraditado a los Estados Unidos y condenado en junio de 2013 por lavado de dinero. Eso allá. Aquí en México aún debe pagar una sentencia por narcotráfico. En el documento que se dio a conocer esta mañana, Mario Villanueva explica precisamente que en Estados Unidos está completamente absuelto ya de los delitos de narcotráfico. También aclara que una vez que sea canalizado a una prisión federal, aquí en México, va a mantener su lucha para demostrar su inocencia. Eso dijo. Ahora, ¿qué espera Mario Villanueva que ocurra en México una vez que sea deportado? Bueno, pues aquí, él mismo lo ha dicho, va a quedar a disposición del órgano desconcentrado de prevención y redactación social por las sentencias que aún tiene pendientes aquí en México. Esa dependencia lo deberá canalizar a un penal federal para que purgue sentencia. Pero Mario Villanueva y sus abogados van a solicitar a las autoridades judiciales que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria en lugar de que, pues, acabe de purgar esta sentencia en prisión. Según él, cumple con el requisito del artículo 55 del Código Penal Federal por su precario estado de salud. También hay que recordar que Mario Villanueva tiene ya 68 años y aún le faltarían 22. 22 años tiene pendientes para purgar su condena. Saldría a los 91 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!